¡Hola Amigos! Bienvenidos a Rock & Play A pesar de que tenemos más de 400 vídeos y muchos de esos vídeos están enfocados a cómo ajustar y arreglar nuestros instrumentos nuestra guitarra, nuestro bajo... todavía nos seguís preguntando pues es que cuando piso en el traste 16 pues me trastea o que tengo que hacer aprieto el alma o lo aflojo porque me trastea en el traste 3 bueno pues hoy lo que vamos a ver es eso qué pasos seguir para ajustar nuestra guitarra, nuestro bajo, nuestra acústica, nuestra eléctrica incluso nos servirá también de consejos para mandolinas, para ukeleles porque realmente en lo que nos tenemos que fijar y los pasos que debemos de seguir van a ser prácticamente los mismos los que sois habituales del canal diréis pues ya está otra vez con lo mismo bueno pues es que incluso en los vídeos que no tienen nada que ver la gente me pregunta y muchas veces es cierto que con tanto vídeo que tenemos pues les puede costar encontrarlos así que de vez en cuando hay que reciclarse también este vídeo nos va a servir para fijarnos en saber si nuestra guitarra necesita un ajuste en plan esquemático y ahora desarrollamos un poquito más las ideas los pasos que tengo que seguir para ajustar cualquier guitarra cualquier bajo es primero hacerlo con las cuerdas nuevas hacerlo con unas cuerdas viejas tiene poco sentido porque en el momento que cambien las cuerdas ya nuestro instrumento ha quedado desajustado de nuevo evidentemente si tengo un concierto por la tarde y no le cambia las cuerdas y me trastea por arriba o por abajo pues sigo los pasos que vamos a ver en el vídeo pero si yo lo que quiero es ajustar mi guitarra el primer paso que tenemos que tener o el primer paso que tenemos que seguir es poner el instrumento con las cuerdas nuevas para así cada vez que cambie las cuerdas pues el instrumento sepa que tiene su ajuste más o menos bien segundo paso tengo que mirar o ajustar la altura del puente en el caso de las guitarras clásicas o acústicas que no podemos subir y bajar porque no tienen patines o no tienen tornillería pues tenemos que ver si la altura del puente o de la silleta en este caso es correcta y en un bajo igual y en una mandolina igual y en un banjo igual en cualquier instrumento vamos a ajustar primero lo que es la altura del puente como ahora lo desarrollamos la altura del puente es correcta el siguiente paso es ajustar el alma el alma es una varilla que atraviesa el mástil por detrás del diapasón que en el caso de las guitarras eléctricas suele estar aquí aunque hay algunas marcas o algunos modelos en concreto que lo tienen aquí y en el caso de las guitarras acústicas casi siempre están dentro de la boca aunque hay veces que tengo que mirar bien porque está muy profundo y no se ve a simple vista y hay muy pocas modelos o hay algunos modelos en concreto que lo tienen aquí por la general las acústicas lo tienen en la boca y las eléctricas lo tienen en la parte de arriba de la cabeza o la pala de la guitarra cuerdas nuevas altura del puente correcta ya hemos ajustado el alma y hemos dejado el mástil totalmente recto pues ahora lo que tenemos que hacer es octavar ya tenemos un montón de vídeos de cómo octavar hay gente que también le dice quintar bueno pues octavar o quintar es que la guitarra nos tiene que dar la misma nota al aire que pulsando en el traste 12 en el caso de las guitarras eléctricas y de los bajos octavar o quintar es algo muy 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 fácil porque con los patines los movemos hacia adelante o hacia atrás para poder realizar la acción y así dejar la guitarra totalmente correcta en el caso de las guitarras clásicas o de las guitarras acústicas es algo más complicado porque ya tenemos que poner silletas o piezas digamos compensadas que tienen pequeños entrantes o salientes y que no hace que la silleta sea totalmente recta y si después de esto pues la guitarra nos sigue dando problemas pues con un poco de gasolina y una cerilla se arregla la prendemos fuego y ya está bueno fuera de bromas habría que mirar un poquito más detenidamente pues si el mástil tiene olas que hay veces que no te permite estar totalmente recto sino que te hace pequeñas por una parte del mástil va más para arriba y por otra parte te hace un ángulo hacia abajo habría que ver también si hay algún traste que no está bien metido que sobresale o se ha despegado habría que ver un poquito más detenidamente la guitarra en sí misma pero de manera general esos son los cuatro pasos que deberíamos de seguir vamos a desarrollarlos he cogido una guitarra eléctrica pero me serviría para cualquier otro instrumento para ajustar la altura del puente primero tengo que saber si la guitarra me trastea pues más o menos a partir del traste 10 este es el traste 12 pues 10 si me trasteara del 10 hacia abajo en algún traste el problema sería del puente aquí y tendría que levantarlo en este caso tiene un tornillo aquí y otro tornillo aquí que me hace levantarlo puedo levantarlo de manera individual por la parte de abajo y por la parte de arriba no tienen que estar totalmente rectos puedo tener un ajuste o una altura para las tres primeras cuerdas que más o menos es con lo que ajustaríamos este tornillo y otra altura para ajustarlo con estas cuerdas si yo quiero ajustar la altura porque la tengo muy muy alta las cuerdas y me da la sensación de que está de que está muy dura bueno pues lo que hago es pulso en el traste 12 perdonad se puede escuchar que me da un sonido limpio y para darle un ajuste bueno lo que hago es bajo el puente hasta que trastea voy a hacerlo más exagerado veis que ahí no te da el sonido limpio y ahora iría subiendo poco a poco a ver así sube poco a poco hasta que deje de trastear esto habría que hacerlo con la púa y tocando con nuestra fuerza con nuestra fuerza vaya todavía sigue es una manera de hablar a eso se le llama pulsación si le doy muy fuerte la cuerda partirá el sonido antes veis y ahí el sonido es totalmente limpio bueno pues esto sería la altura justa de esta guitarra para mi forma de tocar porque como os estaba diciendo si yo le doy muy fuerte igual necesito tener esto muy alto y si le doy muy flojo igual no necesito tenerlo tan alto las marcas dan unas especificaciones de altura en función de cada uno de sus modelos pero lo mejor que se puede hacer es eso nosotros mismos con nuestra forma de tocar o nuestro toque si le damos más o menos fuerte pues podemos ajustar la altura y después pues compruebo que no trastea ni en el 10 ni en ninguno de los otros trastes ahí es que había pisado mal bueno pues lo mismo habría que hacerlo con las primeras cuerdas en este caso lo que vamos a necesitar es una llave de Allen pues no hay un número en concreto en función de la marca de la guitarra y del puente pues puede ser de un número o de otro generalmente la tienda o el sitio donde lo compréis os tiene que enviar las llaves o daros las llaves correctas para que nosotros mismos podamos hacerlo si no se compra un juego de llaves de Allen y esto es fácil de encontrar en cualquier ferretería supermercado y demás yo creo que no nos costaría nada encontrarlo bueno pues ya os he dicho que he puesto la cuerda mal a posta para que podáis escuchar pues es que a mi me trastea bueno pues antes de saber si te trastea por el traste 1, traste 2 o por ahí tenemos que comprobar si lo hace en el traste 12 vamos a tener que subir en este caso si hay que dejar el patín recto es decir tiene 2 tornillos que nos levanta como si fuera una portería si tenemos que dejar la portería recta no hay que dejarla inclinada y no hay problema en que cada uno de los puentes tenga diferente altura porque cada una de las cuerdas tiene diferente grosor esto es totalmente válido tanto para guitarra como para abajo ya se va acercando pues ahora lo voy moviendo poquito a poco una chispitina ahí va, a ver si acierto ahí dejaría de trastear a mi toque, que si le puedo dar más fuerte o necesito más altura o menos eso ya depende de nuestra fuerza a la hora de tocar bueno, esto que hemos hecho con esta cuerda sería hacerlo con todas insisto, va a dar igual la altura porque luego al tener diferente grosor las cuerdas se van a quedar prácticamente alineadas una guitarra acústica pues igual, antes de saber si me trastea por la parte de arriba por los primeros trastes tengo que ver si la altura del puente es correcta y en este caso no va a ser veis, está un poco baja pero aquí no tengo posibilidad de subirlo de manera individual tendría que cambiar esta pieza por una un poquito más alta entonces la única manera que tengo o la mejor manera sería aflojar las cuerdas coger la pieza y irme a la tienda y decir, quiero una como esta pero más alta que no tenemos una tienda cerca y no tenemos esa posibilidad y necesitamos ajustar nuestra guitarra allá pues la mejor posibilidad si la guitarra es acústica normal es aflojo las cuerdas, saco la pieza meto algo por debajo que lo suplemente y vuelvo a ponerlo para poder seguir tocando pero me va a quitar sonido en el caso de las electroacústicas pues igual, si tuviéramos que suplementarlo porque no vamos a cambiar la pieza el suplemento se pondría debajo de la pastilla no encima de la pastilla debajo de la pastilla, mucho mejor llegamos a las españolas insisto, todo esto es genérico para cualquier tipo de guitarra si me trastea la guitarra por la parte de arriba tengo que comprobar primero si lo hace por la parte de abajo pero aquí tenemos que tener un pequeño detalle las guitarras clásicas son distintas o tienen una configuración distinta a las guitarras flamencas una guitarra flamenca va a partir el sonido antes esto como es pues en flamenco se toca más por aquí en vez de por aquí en la boca entonces, donde aquí no me trastea, aquí si lo hace esto es, en vez de un trasteo que parte el sonido en relación a mi forma de tocar no es lo mismo tocar aquí que se toca más en clásico en flamenco que se toca ahí entonces, esto no sería un trasteo esto se denominaría que parte el sonido pero es típico de las guitarras flamencas de cualquier manera si no me gusta y mi forma de tocar es aquí y me molesta ese trasteo pues lo que tengo que hacer es cambiar esta pieza lo blanco o suplementarla por debajo igual que hemos hecho con las guitarras acústicas que tenemos que hacer cuando creemos que el puente está muy alto como lo podemos ajustar bueno, vamos a ver que pasos tenemos que seguir aunque ya os lo he enseñado en otro vídeo la manera correcta de mirarlo es cuando yo pulso en el traste 12 y veo que al traste 13 veis que se mueve mucho la cuerda y no está totalmente pegada ese hueco que hay entre la cuerda y el traste 13 me permitiría bajar de altura lo que es la silleta podría ajustar la silleta un poquito más para que las cuerdas estuvieran un poquito más pegadas y personalizar así nuestro toque esto que acabamos de ver nos serviría para todos aquellos instrumentos que tienen puente y silleta en algunos casos en blanco en otros casos en negro y nos permite ver si está demasiado alta pues nos permite ajustar un poquito ¿cómo lo haríamos? podemos ir a la tienda y decir dame un número más bajo porque me resulta que las cuerdas están muy altas y así el hombre de la tienda puede ver el ancho y el alto de la pieza siempre es mejor llevarla a la tienda porque existen diferentes tipos de altura anchuras larguras entonces siempre es bueno ir con la pieza o con el instrumento de la tienda para coger la pieza correcta pero bueno si no podemos hacerlo y nos queremos arriesgar y queremos bajar la altura debemos de lijar la pieza blanca ¿cómo la vamos a lijar? de manera intuitiva casi todos lijaréis por abajo porque queréis dejar la pieza bien y no queréis tocar la parte de arriba pero el ajustar por debajo si no lo hacemos bien que es muy difícil y nos queda alguna ola o algún pequeño arco aunque a la vista no se vea bien si la guitarra es electroacústica luego habrá cuerdas que no nos suene bien si tenéis el problema de que hay cuerdas que os suenan y otras cuerdas que os suenan más bajas o más altas es porque la pieza no está totalmente recta si cambiáis la pieza seguramente se corrija porque de fábrica si suelen venir rectas entonces yo siempre suelo recomendar que elijéis por la parte de arriba no por la de abajo para evitar este tipo de problema una vez que tenemos ajustado la altura del puente si se ha corregido el problema que teníamos porque nos trasteaba por la parte de arriba pero no nos habíamos percatado que también lo hacía por la parte de abajo pues seguramente no tengamos que tocar el alma porque la guitarra estaría bien ajustada no obstante si la guitarra trae alma como podemos ajustarla pues vamos a verlo ya os he dicho que el alma no pasa nada por tocarlo y que en el caso de las guitarras acústicas suelen tenerlo en la boca hay algunas que lo tienen muy atrás por lo tanto la llave de Allen pues tendría que ser mucho más larga pero no pasa nada yo meto la llave de Allen y como puedo ajustarla si necesito apretar el alma tengo que ir en dirección a la primera cuerda y si necesito aflojarla tengo que ir en dirección a la sexta esto siempre es así que el alma esté en la boca o en la parte de abajo sea el instrumento que sea si es un bajo, si es una guitarra eléctrica si es una guitarra clásica, si es una guitarra acústica si es una mandolina, si es un ukelele si el alma está dentro de la boca apretamos en dirección a la primera cuerda y aflojamos en dirección a la sexta cuando el alma está en la parte de arriba el movimiento es el contrario si yo quiero apretar a ver si lo puedo sacar si yo quiero apretar tengo que apretar en dirección a la sexta cuerda lo hago aquí tengo que apretar en dirección a la sexta cuerda y si quiero aflojar tengo que ir en dirección a la primera como puedo saber cuando tengo que tocar el alma pues cuando al aire o en el traste 1,2,3,4,5 hasta el 7 prácticamente si en alguno de esos trastes o en todos me trastea con que me traste en uno solo de una sola cuerda seguramente sea cosa del alma y con aflojar un poquito la tensión pues se quedaría corregido si yo creo que están las cuerdas muy altas pues lo que puedo hacer es apretar que no pasa nada voy a darle otra vueltecilla porque la tenía bien ajustada hasta que hasta que empiece a trastear yo aprieto vuelvo a apretar lo que os decía de ir comprobando voy a probar otra cuerda veis aquí ya trastea la primera cuerda no trasteaba en el traste 2 de la quinta y en el traste 1 de la quinta si lo hace pues entonces ya que he visto donde trastea empiezo a aflojar aflojo en dirección a la sexta todavía lo hace un poco en el traste 2 pero en el 1 no deshago camino que se suele decir aflojo otro poquito y en el traste 2 que era donde trasteaba ya no lo hace ya tendríamos ajustado el alma si no sabemos si la guitarra tiene el alma bien bueno pues aprieto hasta que empiece a trastear por alguno de los trastes generalmente va a ser entre el aire 1,2,3,4 no hace falta irse al 7 pues en esos trastes me va a trastear si aprieta demasiado aflojo un poquito y cuando deja trastearlo pues ese es el ajuste mínimo que nuestra guitarra soporta y en las guitarras clásicas y flamencas que no tienen alma o en los ukeleles que es lo que puedo hacer como puedo ajustar la guitarra si me trastea por la parte de arriba o si creo que las cuerdas están demasiado altas y ya he comprobado que la altura del puente está bien y es la correcta bueno pues casi todas las marcas y en casi todos los modelos tienen distintos tipos de tensión las cuerdas que vamos a poder poner en nuestro instrumento entonces en el caso por ejemplo de Hannava pues tiene tensión baja tensión media tensión alta o tensión super alta hablando en español si podemos verlo en inglés pondrá hard, extra hard low, medium bueno pues lo que hay que pedir es si me trastea por la parte de arriba en el traste uno al aire o lo que sea tengo que poner cuerdas de alta perdonar alta o super alta tensión sea de la marca que sea pues si utilizo Hannava Hannava si utilizo Dario pues Dario Luthier yo que se La Bella Savarev tres mil marcas tres mil marcas que podamos tener detrás de mi en el mostrador pues cada una de ellas tiene diferentes tipos de tensión cuando me trastea por la parte de arriba tenemos que poner una tensión muy fuerte tensión alta o tensión super alta y cuando creo que el mástil está arqueado hacia adentro y que las cuerdas por el medio tienen demasiada altura lo que tengo que hacer es poner tensión media o tensión muy baja lo más baja posible hay otro juego más bajo que esto que es extra low extra baja tensión que también se puede poner hay algunas acústicas de cuerdas de metal que no traen alma es muy raro pero lo hay entonces al igual que con las guitarras clásicas tengo que jugar con la tensión en el caso de las guitarras acústicas tengo que jugar con el grosor a menor grosor menor fuerza por lo tanto si creo que la guitarra está muy dura o está muy alta tengo que poner un juego de cuerdas que tenga un grosor muy fino y si creo que me trastea por la parte de arriba o creo o sé que me trastea por la parte de arriba tengo que subir el grosor para que tire más pues simplemente le decimos al de la tienda el problema que tenemos y decimos queremos unas cuerdas finas o queremos unas cuerdas gruesas para que me tire más del mástil ya está simplemente es eso ya tenemos la altura del puente bien ajustada el alma totalmente recto y ahora nos quedaría octavar insisto deberíamos de octavar con las cuerdas limpias con las cuerdas nuevas salvo que tengamos un concierto ese mismo día y no nos dé tiempo a cambiar las cuerdas o no tengamos ningún tipo de cuerda nueva para poder cambiar cuando las cuerdas están sucias podemos bajar hasta medio tono o un tono la octavación y muchas veces simplemente con cambiar las cuerdas ya la octavación está hecha no hay que octavar cada dos por tres generalmente una vez que octavas la octavación no suele modificarse en algunos puentes de la vibración se puede mover un poquito para adelante o un poquito para atrás pero mínimamente no es habitual y la forma de octavar y de quintar es la misma para todos los instrumentos yo cojo el instrumento doy a la primera cuerda por ejemplo a la cuerda que yo quiero octavar o quintar le doy la afino y luego pulso en el traste 12 y me tiene que dar la misma afinación es decir si en el afinador nuestro se nos ha puesto verde y la palanquita que suele traer se ha quedado en el medio cuando doy en el traste 12 tiene que tener la misma afinación si la palanquita o la lucecita se va para el lado derecho según lo estoy mirando yo el afinador de frente lo que tengo que hacer es llevar el patín hacia ese mismo lado en esta dirección llevarlo hacia atrás hasta que vuelva a afinar de nuevo y me de la nota y esté siempre recto se quede con la luz verdecita o con la luz verde en la cuerda al aire y pulsando en el traste 12 que por el contrario en la lucecita o la palanca me da hacia ese lado lo que tengo que hacer es llevar el patín hacia aquel lado en la misma dirección que me está diciendo el afinador sea insisto guitarra eléctrica o bajo o acústica tanto en las guitarras acústicas como en las guitarras españolas como en los ukeleles como en muchos otros instrumentos que no tienen un puente mecánico no podemos ajustarlo con un destornillador o con una llave la única manera que tenemos es compensarlo con una silleta llamada así compensada veis que la primera cuerda tiene un saliente hacia arriba la segunda cuerda tiene un saliente hacia adentro luego esto va en caída y en la sexta puede tener también aunque se ha salido fuera de cámara para que pudiera enfocarlo bien por lo tanto es la única manera que tenemos de hacer un ajuste de octavación o de quintaje en un tipo de guitarra española acústica o ukelele compensando con la silleta veis como os he dicho que la primera cuerda estaba hacia allá eso quiere decir que al darle el afinador con la silleta recta pues tenía una tendencia a ir hacia allá por eso han tenido que poner una silleta compensada hacia la primera cuerda y en la segunda cuerda lo que haría es que el afinador en vez de estar recto tendría tendencia a irse hacia este lado y así se puede compensar un poquito mejor lo de las silletas compensadas lo vamos a ver mucho más en guitarras acústicas que en guitarras con cuerdas de nylon no sé por qué en nylon octava como de una manera más general y las cuerdas de metal pues dan como más problemas y son como más definidas quizás sea por por lo que es el grosor de la misma cuerda como puedo saber si mi guitarra necesita una octavación pues cuando toco por arriba me suena afinada y cuando toco un poquito más para abajo pongo la cejilla no me suena bien me suena desoctavado me suena raro me suena desafinado pues ahí es cuando sé que mi guitarra necesita una octavación que insisto simplemente con hacer un cambio de cuerdas en la mayoría de los casos se corrige pues ya hemos visto los pasos que tenemos que seguir para ajustar nuestro instrumento recordamos siempre primero con las cuerdas nuevas para que tenga sentido ajustamos la altura del puente si lo necesita ajustamos el alma si lo necesita y octavamos el instrumento o quintamos si es que lo necesita no siempre tenemos que hacer todos estos pasos como siempre muchas gracias por estar ahí ya sabéis darle a compartir el vídeo y al pulgar para arriba porque siempre viene bien y a la gente le puede interesar pues este tipo de ajustes porque me lo soléis hacer en comentarios en vídeos que no tienen nada que ver así que por eso me he decidido hacer este vídeo y lo que no debéis de olvidar como digo siempre eso sí es ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 un saludo un saludo